Es bueno que se sepa. Jairo, este señor Fernando Manuel Méndez, mira, así es el nombre, ¿verdad? Correcto. Entonces, ¿cuál será la posición de él en la estructura de El Vida? Bueno, él básicamente viene a ser una especie de visoría a ver cómo estamos trabajando, tanto en lo administrativo como en lo futbolístico, el tema de la logística. Él viene básicamente a ser una visoría total del club y él, por supuesto, a dar recomendaciones. Estoy alegre porque Nerlin en ningún momento ha estado celoso, por usar alguna palabra, del trabajo que viene a hacer él. Incluso Nerlin se abrió para decirle que, bueno, que le gustaría más bien contar con él en la cancha, viendo, pues, el tipo de trabajo que puede hacer y la ayuda que pueda dar. Entonces, nosotros estamos bien en ese aspecto porque tanto en lo administrativo, que es lo que nos compete a nosotros, o aparte de esta junta directiva, él nos va a ayudar, nos va a asesorar, siempre tomando como base, pues, las reglas de nuestro futbol. Y en lo deportivo, pues, va a trabajar conmigo de la mano para ver las carencias y para ver las bondades que tenemos dentro del plantel y así poder mejorarlas. Después se viene también el proyecto de la Liga Menores, que si bien es cierto, no la estamos trabajando ninguno de los equipos como se debe por el problema de la pandemia, pues nosotros queremos también adelantarnos en esos aspectos. Tenemos activa la reserva, pero es un grupo especial que está próximo al primer equipo, que son jugadores, unos 8 o 10 jugadores, que vamos a poder tenerlos en la próxima pretemporada para que tengan esa posibilidad en el primer equipo. Es lo único que estamos haciendo nosotros en las Ligas Menores. Ese grupito en reserva para que puedan estar óptimos o en su mejor estado y poder integrarlos a la siguiente pretemporada. Entonces, él va a ver todo ese tipo de aspectos, va a recomendar cosas y nosotros, por supuesto, pues, a apoyarlo también en ese aspecto, porque le estamos dando todas las comodidades y facilidades para que pueda desarrollar ese trabajo a la mano de nosotros. Podemos entonces negar completamente que la presencia de Manuel Méndez Mira es para quitarle a Nerly Membreño su libertad de dirigir o de decidir. No es que viene a tomar el puesto de Nerly Membreño. No, no, para nada. Pueden negarlo contundentemente. Yo también lo estoy haciendo. Lo negamos, lo negamos como autorizada en este caso acá en el Vida. Él viene a hacer un trabajo, ya más o menos se los expliqué. Por supuesto, va a dar recomendaciones y si nosotros consideramos que son para bien, pues, vamos a ejecutarlas. Mire, es un tipo, mire, es un tipo muy abierto, es un tipo muy preparado y hoy fue su primer entrenamiento. No tanto su primer entrenamiento. Él estuvo y vio los entrenamientos, conoció gente, la gente que está en el equipo y los apuntes o los señalamientos que él hacía. O sea, hermano, coincidimos, coincidimos al 100. Coincidimos al 100, ya le explicamos en algún momento por qué no se hacen algunas cosas, por qué se han dejado de hacer otras, pero nos damos cuenta que es una persona que muy fácilmente reconoce en lo que se está fallando. Entonces, yo creo que vamos por buen camino, pero él no viene, él no viene a quitar a Nerly de su puesto, ni mucho menos. Más bien Nerly le está pidiendo que por favor se integre con él en los entrenamientos.